Estamos fallando ahí, bastante, bastante. Nos acostumbramos a darle evangelio en las cuatro paredes de la iglesia física. Y está bien, hay que hacerlo. Pero también hay una iglesia sedienta, reunidos miles que están esperando. También los servicios, que son aquellas cárceles de cuatro paredes. Ahí están almas sedientas, sedientas de recibir el evangelio, el evangelio, el evangelio, de ser liberadas. Pero más, nos ubicamos aquí hasta poner hermoso la iglesia local. Está bien, pero hagamos esto sin descuidar a estos hombres de mujeres. Que todas las iglesias, que todos los pastores tengan también el ministerio del carcelario. Todos los pastores a nivel mundial, todos los pastores, sea profeta, lo que sea, tengan el ministerio carcelario. Tienen que tenerlo, tienen que tenerlo todos, todos sin excepción. O sea, que vaya a él o un grupo, pero que tenga eso. Es más, también vaya a él a predicar también allá. Así como predica los domingos en este lugar, también vaya a predicar también allá. Igualito. Es más, hasta mejor, porque tiene entonces ya dos iglesias. Tiene ya dos, digamos, dos iglesias. Una aquí que va a la iglesia normal y también acá en las cárceles. Dos veces predica, hasta predica todos los días. Puede hacerlo. Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesucristo, mi Dios. Mi hermano. Yo quisiera que si usted, alguno, si usted... Pues ya yo, ya sé que todos pidieron perdón por ese pecado. ¿Por pecado? No hayanlo hecho. Porque cada pastor, cada ministro tiene que hacer esto. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Tienen que ir a las cárceles todos los días o todos los domingos, como sea, o con los libros, lo que sea. Porque tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Hospitales. A todas partes hay que ir. A todas partes.